¿Quién va a dar 2 si x no es igual a 1 y menos 1 si x no es igual a 1? Pues aquí puedes hacer el límite por la izquierda del 1 y por la derecha que te va a dar lo mismo porque es la misma función. Lo puedes escribir. Está mejor matemáticamente, pero te va a dar lo mismo porque los dos tienden a 1. 1 al cuadrado es 1. ¿Vale? Pero te joroba porque el f de 1 es menos 1 y como no es igual, no es continua. Esta es así. Es una parábola. x al cuadrado es una parábola. 0, 0, menos 1. Cuando x vale menos 1, vale 1. Pero porque la eso le ha dado la gana, aquí la deja un hueco. Y dice, no, 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 no. Cuando x vale 1, y va a valer menos 1. Y ha puesto el punto aquí, donde y vale menos 1. ¿Por qué? Porque el que la eso le da la gana. Vale, pero hay ganas. Ha sustituido el x elevado a 2 para hacer eso. ¿Y no tiene igual eso ahí? Sí, aquí, cuando x es igual a 1, vale menos 1. ¿Cómo que no tiene igual? Ahí abajo no se puede sustituir. ¿Cómo que no? No, vale menos 1. Pero es que da igual que esté la x o no. Ahí dice que vale menos 1. Que tú puedes definir la función como a ti te dé la gana. Como tú quieras. Y yo puedo decir que aquí vale menos 1. ¿Por qué no? Tío, y ha puesto eso, ha puesto eso. Es la realidad. Ha puesto eso. Pues yo la dibujo y esto es así. Y una discontinuidad. Punto desplazado. ¿Cómo? Es que no hay nada que sustituir porque te da menos 1. ¿Pero por qué tengo que sustituir? Pero no, porque te lo han puesto distinto. Igual que en la ecuación, en la función de at, puesto que valía 2 en un trozo. Cuando x es menor o igual que 3. Pues la función vale 2, 2, 2. Hasta que llegue a 3. Y ahí ya valdrá lo que el tío quiere. El tío o la tía. Que si no me van a llamar.